Caso Antoine Griezmann, ¿qué dice la cláusula? Llegó al Atlético cedido por dos temporadas procedente del Barcelona. Si Griezmann juega más de 45 minutos en el 50% del resto de los partidos de la temporada, Atlético deberá comprar al jugador por 40 millones de euros. Si juega alrededor de 45 minutos en 15 partidos, se activa automáticamente la compra. Ahí están los minutos que ha jugado hasta el momento. El Barcelona prepara una demanda, dice, ya me deben 40, porque en la primera campaña jugó más del 50% de los partidos, por lo tanto, la cláusula de compra se ejecuta automáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Alex Pareja. Y para precisar rápido ese dato, cuando dice del 50% realmente jugó el 81% ya en la primera temporada, el 81%. ¿Quién tiene la razón, Alex? Pues si te digo la verdad, solo lo podemos saber si leemos a conciencia la letra pequeña del contrato, porque es una cesión muy compleja la de Antoine Griezmann, es una cesión por dos años, pero en teoría era una cesión de uno más uno. Y a eso es a lo que se está agarrando el Barcelona, que en el primer año de cesión, Griezmann, como decía muy bien Dio, jugó el 81% de los minutos disponibles, y por lo tanto, el Barça considera que el Atlético de Madrid paga la cláusula. El Atlético de Madrid lo que quiere hacer es la media aritmética de los dos años, y por eso está forzando a Griezmann a no jugar, para hacer un cero, y que ese 81% se quede en menos de la mitad, en menos del 50%, y aquí lo que va a pasar es que yo creo que los dos equipos están jugando a presionar al contrario. Es decir, el Atlético de Madrid, a costa de debilitar a su propio entrenador y a uno de sus propios jugadores de franquicia, está presionando al Barcelona para que rebaje ese precio de 40 millones, que ya estaba pactado, y el Barcelona no quiere rebajar, y sobre todo, no quiere tener que volver a tener a Griezmann en su plantilla el año que viene, porque además tiene un sueldo altísimo de 24 millones de euros, que le firmó el bueno de Josep María Bartomeu, y por eso no lo quieren recibir. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que el Barça amenaza al Atlético de Madrid con la demanda, pero que esa demanda puede esperar hasta prácticamente el último día. O sea, aquí el que tiene el reloj corre a favor del Barcelona, por mucho que la gente piense lo contrario. El Barça solo tiene que esperar a que el Atlético de Madrid encadene tres partidos con malos resultados, para que los aficionados empiecen a reclamar que el suelo ponga lo mejor en el campo. Y esto lo visto, lo mejor en el campo significa tener a Antoine Griezmann en tu once. Entonces, yo creo que es eso, que es una medida de presión de los dos equipos, que el Barça no quiere negociar con el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid le ha tomado el pelo en todas las negociaciones en la última década. Repasad todo el intercambio que ha habido entre el Barça y el Atlético de Madrid, y es una auténtica tomadura de pelo. El Barça no quiere negociar con ellos, y el Atlético de Madrid quiere quedarse a Griezmann, pero a menor precio, tampoco quiere pagarle a Griezmann el contrato que tiene pactado en caso de que se quede, y está forzando la máquina. Pero el que tiene el tiempo a favor aquí es el Barça. Solo tiene que esperar a que el Atlético de Madrid encadene tres malos resultados. No recuerdo, no sé si tú, Richard, algo semejante en la historia del fútbol, la verdad. Yo sí, yo sí. A ver. En la temporada 94-95, el Real Madrid tenía a Miquel Sule, un lateral izquierdo catalán muy veterano, que había jugado en el Barça, en el Español, en todos estos equipos, y en la temporada 94-95, Miquel Sule había firmado por un solo año con el Real Madrid, firmó con una cláusula de renovación automática, si llegaba a los 25 partidos, ¿sabéis cuántos jugó? 24. Cuando llegó al número 24, Arsenio Iglesias, que en esa época era el entrenador del Real Madrid, puso el freno de mano, dijo, este señor no juega más, el nano Sule no jugó ni un minuto más, y con 24 partidos se tuvo que ir del Real Madrid al final de temporada. ¡Guau! ¡Qué buena memoria! 94-95. ¿Quién lleva la de ganar en esta, Richard? Sí, a ver, aquí yo creo que primero hay que entender bien el tema del contrato, porque estos contratos que a lo largo de los últimos años han tratado de hacerse más comunes de parte de los representantes, de los agentes, donde se busca forzar la compra obligada a través de la sesión, ese es el caso de lo que hay acá. A veces en este tipo de contratos, y es parte de lo que ha dicho la gente del Atlético de Madrid, es que hay algunas lagunas, algunas lagunas jurídicas, que es lo que estaría tratando de apelar el Atlético de Madrid. A ver, si en letra, si en blanco y negro, se habla exclusivamente de esa primera temporada, de ese primer año más uno, entonces sí estaría ya el Atlético de Madrid con todas las de perder en caso de la denuncia o de la demanda que intente el equipo azulgrana. Ahora, yo soy de la idea de Alex, ¿no? En algún momento te puede llegar el agua al cuello, y Simeone ya lo debe tener más que hablado con la directiva del equipo colchonero. A ver, si el equipo ha desencadenado una serie de malos resultados, pues hay que buscar resolverlo. Y el Atlético no es que tenga excesivo fondo de goleadores al nivel de Griezmann para poder echar mano de ellos y tratar de resolver una situación que se vaya a completar en la liga. Tampoco es tonto Simeone, tampoco son tontos los directivos del Atlético de Madrid, que saben que no le convendría alejarse demasiado de los puestos de privilegio en la liga si logra caer en una reacción negativa, porque estamos hablando de que esos son partidos que al final de temporada te pueden pasar factura, y por ahí podrías quedarte fuera, tal vez hasta de una clasificación en la Liga de Campeones de Europa, o terminar teniendo que jugar la UEFA Europa League, que no son los torneos que quiere el Atlético, que no son los torneos que traen plata, de verdad. Así que todo esto se va a llevar del lado del Atlético hasta donde pueda, pero en algún momento lo van a tener que necesitar, más allá de que existan o no aquellas lagunas legales dentro de la redacción del contrato, que son las que no sabemos. Todo esto es siempre ese empeño, ese capricho en tratar de ceder a un jugador, pero tratando de llevarlo a esa compra obligatoria a través de la sesión. Ese es el verdadero problema, pero en el caso del Barcelona, la dificultad era rebajar salario y quitarse encima a un jugador que le estaba costando demasiado dinero y le impedía seguir fichando a otros. Correcto. Yo no siento que esté tan a favor del Barcelona el asunto, o sea, dice Alex que el tiempo está a favor del Barcelona, pero yo por lo que he leído, más allá de que no tenemos el contrato y las letras chiquitas, creo que legalmente el Atlético de Madrid sí puede vencer en la mesa al Barcelona en ese aspecto. Y no hay que olvidar, no hay que olvidar que el Barcelona está acostumbrado a querer sacarse as bajo la manga. ¿Se acuerdan lo que pasó con el famoso Buró Fax de Messi o con esa situación? No, es que tenía que haberlo hecho tal día y ya lo hizo extemporáneo. Creo que hoy legalmente el Departamento de Abogados del Atlético de Madrid ya tiene todo estudiado, está hablado todo entre el técnico, jugador y directiva y por supuesto a mí me da la impresión que tienen las de ganar en ese sentido. A mí, si esto viene de la gestión anterior del Barcelona, eso me hace presagiar que algo viene torcido. Sí, sí, sí. Y el que, yo no sé quién la vaya a ganar. El Bombardier. Exacto, pero el que sí la está, está llevando las de perder es el jugador, porque Griezmann no está para jugar 30 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!